Estamos llegando al fin de un año de trabajo más. Como años anteriores, tenemos que celebrar el cumplimiento de todos nuestros objetivos y nuestras metas. Por eso es un momento importante para agradecer. Agradecer a los compañeros de trabajo, agradecer a los supervisores, a los directores, a los docentes, a los alumnos y a las familias. Porque gracias al trabajo conjunto de todos, podemos decir con orgullo que en la provincia de Misiones se ha cumplido la meta del calendario escolar. Es importante tener en claro que para lograr este objetivo hay una clave fundamental y tiene que ver con el diálogo y el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Por eso la invitación es a seguir apostando a este camino de diálogo y de construcción colectiva.